Lleva la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Bueno, pues como él aceptó ser nuestro padrino, se me ocurrió adelantar la fecha de nuestra boda. Ya arreglé todo. ¿Y para cuándo? Para el próximo sábado. Pero lo más importante es... ¿Adivina quién nos va a casar? ¿Te suena el padre Bosco? Le debo obediencia al señor obispo. Y muy a mi pesar, tendré que celebrar esa boda. Padrecito Bosco, lo buscan. ¿Quién, Jovita? Yo. Nunca, Fernanda. Nunca me imaginé que en lugar de hijos, estuviera creando una jauría de lobos. No entiendo que mis hijos se pelearan en la mesa, que no fueran hermanos amorosos. Estoy seguro que en eso yo fui el que se equivocó. ¿Pues llegaron la vergüenza que estoy viviendo de ver a mi hija denunciar a su propio hermano ante la ley? Eso jamás lo imaginé. Y mucho menos de ti. Dime, Fernanda. Dime qué pudo haber hecho tu hermano para que tuvieras la sangre fría de denunciarlo y exponer a toda la familia a este dolor y a esta vergüenza. Tu hijo atacó a Steve Norton, papá. Ahora él está en el hospital. Aníbal, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Me estoy enterando, papá. Lo que no fuiste capaz de hacer por tu marido lo hiciste por tu propio hermano. Claro. ¿Y sabes qué? Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Claro, porque ahora resulta que el Judas de la familia voy a ser yo, ¿no? ¿O sea que lo hiciste para ganarte ese título? Ay, Aníbal, por favor. Más bien lo hice para dejar de ser cómplice. Por eso lo hice. ¿Cómplice? ¿A qué te refieres? Papá. Desde niña he visto cómo Camilo, respaldado por el hecho de ser un Elizalde, ha maltratado todo lo que ha podido. A todos, papá. Torturaba a los animales. ¿Y qué hacían tú y mi mamá? Nada. Mi río no le decían una sola palabra. Papá, vi cómo se esforzaba en hacerle la vida miserable a Santiago, porque no había nada que Santiago quisiera para que entonces Camilo se lo arrebatara. ¿Y qué hacías tú y mi mamá? Qué bárbaro. Cómo es avispado, Camilo. Cómo es inteligente. ¿No se la pasaban festejándole sus travesuras, papá? Sí, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando se hizo novio de Erika? ¿Por qué? Porque Santiago la amaba. Si no, nunca se hubiera enamorado de ella. Jamás. Y claro, cuando descubrió que mi amiga estaba perdidamente enamorada, ¿qué hizo? ¿No se burló de sus sentimientos? ¿Y se divirtió golpeándola el día de mi boda? ¿Sí te acuerdas, verdad? Pero claro, ustedes no le dieron mayor importancia. Pues, ¿qué pasó? Y respecto a lo de Jacinto, eso de que lo agarró a fuetazos, eso sí es cierto, papá. Sí es cierto. Ahora, hasta la fecha, Camilo se enorgullece diciendo que él le pegó. Que él le recuesta cicatrices. Que no, se le van a quitar, papá. Con la mitad de sus actos, cualquiera de nuestros trabajadores hubiera estado en la cárcel, ¿sí o no? Pero claro, como a Camilo todo celebraba, pues entonces siguió abusando, claro. Porque por eso... Bueno, pues ahora Steve Norton está al borde de la muerte, en coma, papá. Y solamente porque a tu hijo se le ocurrió demostrar que él es muy hombrecito, ¿no? Si te das cuenta o no, papá. O sea, es que si hubiera sido uno de nuestros empleados, ¿qué hubiera pasado? Nada, nada. Pero como el que está morullundo es un hombre millonario, que es socio de aquí, pues entonces sí, hay que preocuparse, ¿no? Perdóname, papá. Yo ya no puedo seguir siendo cómplice de tu tibieza para con tus hijos. Ya no. ¡Y tú! No puedo seguir siendo cómplice de tu tibieza para con 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 tu tibieza para tu tibieza para con tu tibieza para 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 tu t El compromiso de entregarle a Liliana Elizalde. Si usted me deja ver el cadáver de Eduardo Juárez, sigue en pie. Sí, esa fue mi propuesta. Entonces, ponga fecha y hora para que yo venga con un médico forense de mi confianza y compruebe si efectivamente esos son los restos del hijo de Soledad Cruz. ¿Te tienes que comer algo, mi amor? No, no. Estoy segura de que desde anoche no pruebas bocado. ¿Verdad? Señorita, ¿le viene la carta, por favor? Claro que sí. Gracias. Te tienes que alimentar, Franco. Yo no quiero que te me vayas a enfermar antes de la boda. Con permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. En un momento tomo la orden. Con permiso. Gracias. Y te advierto que no me voy a ir de aquí hasta que cenes. Eka, es que no me parece justo. Acaban de regresar tus padres de viaje y estoy seguro que se mueren las ganas de verte. Ya hablé con mi mamá. Y además ellos se tienen que ir acostumbrando. Su única hija se casa y lo más importante para ella va a ser su marito. Por cierto, ya hablé con Miggy. Ya le dije que vamos a posponer el viaje a la finca de mis tíos. ¿Y qué crees? Va a ser el acompañante oficial de nuestra madrina de bodas. Ivana, ¿sabes qué me dijo? Que está profundamente enamorado de Fernanda. Y yo creo que esta misma noche se le declara. Correcto. ¿Algo más? No, eso sería todo. Gracias. Gracias. Muy bien. Con permiso. ¿Bueno? Ahora sí, cuéntame cuál es tu plan para rescatar a Lili. Bueno, aún no. Estoy trabajando los detalles. Pero, ¿qué te parece si mañana temprano te ven las ánimas? ¿Estás con Erika? Ajá. Exactamente. Ah. Está bien, entonces nos vemos. ¿Asuntos de trabajo? En realidad, sí. Justamente. Pues, mi amor, tienes que ir poniendo al día todos tus pendientes de trabajo porque cuando nos vayamos de luna de miel, vamos a dejar los celulares, ¿eh? Yo te quiero para mí sola. Y sin interrupciones. Voy a disfrutarte de mi sancha. ¿Para qué le llamé? ¿Para qué le llamé? Ahora Erika va a creer que estoy acosando a Franco. Yo no sé, claro, pues, bueno, ¿qué? Franco es su novio, se van a casar. Y si no, dice que me ama, claro. Y se va a casar con ella, claro. Ay, ya, Fernanda, acéptalo, ya, ya. Aunque me duela, aunque me muera de celos, lo tengo que aceptar. Lo tengo que aceptar. Ay, dígame, ¿en qué puedo servirle? Estoy buscando a la licenciada Fernanda Elizalde. ¿Y quién la busca? Miguel Lascurán. Permítame. Espere. Ay. Señorita Campillo, ¿será que me podría hacer un favor? Ay, sí. El que usted quiera. Gracias. Adelante, Florecita. Oye, ¿el arquitecto Ordoñez ya envió el reporte de obra del centro comunitario? La verdad, no lo sé. Nunca pensé en venir a la delegación a ver a un hijo mío. Qué bueno que llegaste, papi. Licenciado, ahora mismo me tiene que sacar de este mulada, por favor. ¿Cómo andaste a golpear a Steve Norton? Por supuesto que no, papá. A mi hermana le lavaron el cerebro con eso, por eso me denunció. ¿Y por qué haría algo así? Porque prefiere creer los embustes de la falsa sombrina de Norton, papá. ¿Y qué hablas? Esa mujer no se llama Lovely, sino Venus. ¡Y es una prostituta! ¡Cállate, Camilo! Es la verdad, papá. Ella misma me lo dijo, por favor. ¿Tú sabes que esta mañana entró a mi departamento y trató de asesinarme? ¿No me crees? ¡Mira! ¡Mira, papá! En serio me sorprendes. Creí que te iba a ver hasta en la noche. Precisamente por eso vine. Fernanda, te fallé. No vamos a poder cenar esta noche. ¿Y eso? Problemas con el flujo de recursos en uno de estos proyectos de Etiopía y tengo que ir a resolverlo. Y el vuelo sale en tres horas. Bueno, no importa, no importa, yo entiendo. Digo, finalmente primero es el trabajo, ¿no? De verdad, créeme, si yo pudiera delegar esa función, lo haría, pero es algo que yo tengo que resolver personalmente. Yo sé, yo sé. No te preocupes. Pero, ¿cuándo regresas? No sé, es cuestión de dos, tres semanas. ¿Entonces no vas a estar para la boda de Erika? Porque sí sabes que la adelantó, va a ser este sábado. Sí, sí, ella me llamó. Fernanda, yo te quiero preguntar algo, no sé si es mi imaginación, pero no te noto muy convencida con el asunto de este de la boda. ¿Cómo? Sí, no sé si esté equivocado, pero... Tengo una cosa, es que ¿acaso no te simpatiza Franco Santoro? Pero por supuesto que me simpatiza, digo, es un tipazo. Ay, por favor, Miguel, cualquier mujer estaría feliz de casarse con un hombre como él, claro. ¿Y creyéndote a ti? ¿Qué pasa, Miguel? No, por supuesto, solo fue un decir, qué cosas. Así que en tres horas te vas, en tres horas y... No me gustaría que se fuera a tu vuelo por mi culpa, que perdieras el avión, Nick. Pero... te agradezco mucho que hayas venido a despedirte. Es que no quería irme sin entenderte. Ojalá se resuelvan pronto tus problemas de trabajo. Confío que así sea. No. Fernanda, por favor, cuídate mucho, ¿quieres? Tú también. Te llamo cuando regrese. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy todo cambió Es que ha seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre ¡Vamos! Toda en tus labios ¡Vamos! Toda en tus labios ¡Vamos!